Como no puede ser de otro modo, el decreto, al igual que la ley, reserva un papel protagonista a los ayuntamientos en el desarrollo de las medidas contempladas, y tiene sentido que así sea. El ayuntamiento es el principal conocedor de la realidad municipal, tanto de la situación de la demanda de vivienda entre sus vecinos y vecinas, como de la problemática existente en cuanto a número y características de vivienda deshabitada en su municipio. Resulta lógico, por tanto, que sea el ayuntamiento en primera instancia quien adopte la decisión de establecer el procedimiento de declaración de vivienda deshabitada en su término municipal. Los datos evidencian, por una parte, que la necesidad de vivienda no es homogénea en todas las localidades de Euskadi ni de Vizcaya, por supuesto, y por otra, que existen zonas menos pobladas en las que puede haber vivienda deshabitada y una escasa o nula demanda de vivienda, y por lo tanto, no sería necesario intervenir de urgencia en primera instancia. Hay que establecer preferencias y concentrarse inicialmente con rotundidad en los ámbitos urbanos tensionados para actuar después de manera progresiva y coordinada sobre otros ámbitos. En resumen, es el conjunto de los ayuntamientos dentro de la esfera de la autonomía local a quienes corresponde adoptar las medidas establecidas por este decreto.